Vale chavales, 5 efectos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Yo elijo contrincante y el metí los efectos o metí los efectos y elijo contrincante, porque es diferente, el orden influye muchísimo. Pues mi primer rival, voy a por Capleya, ¿vale? Voy a ir a por Capleya. Así que venga, ya podéis meterme cositas, porque vamos a darle caña. Primera carta, usa un compi de 3. Vale, 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 vamos a poner aquí. Ojo, no bicho. Un momento, vale. Ojo, 500 puntos. Vale, más 500 puntos de dificultad. Vamos, pues. Ojo, y solo un compi. Vale. Solamente puedo usar un compi en todo el combate. Hostia, es que un solo compi en todo el combate es jodido. Y un compi de 3 estrellas. Dios. Vale, como... Voy a hacer una cosa. Voy a quitar a Zekron, porque Zekron depende mucho del compi. Zekron, cuando tira al compi... Tiene ataques gratuitos, pero es que no me sirve de nada. Voy a sacar a Raichu, chavales. Voy a sacar a Raichu. Vale, ofensivo, chavales. 500 puntos, ¿vale? Si pierdo el combate, tengo que beber. Tengo que beber. Vamos a darle. Yo creo que esta se puede, ¿eh? Creo que se puede. Creo que el mayor problema es Voltor. En este combate. Pero creo que se puede. Voy a empezar a meter los buffos, primero. ¡Voy a empezar a meter los buffos, primero! ¡Voy a empezar a meter los buffos! Hostia, pero si... Yo creo que Cali ya golpea más en físico, ¿no? ¿Ahora qué lo pienso? Yo creo que pegaba más en físico, ¿no? Porque ala de acero es físico. Onda Sónica... O sea, ala... Creo, creo que sí. Ahora mismo no estoy seguro, pero creo que es... Calzado Zen también es físico. Bueno, pues nada, pues en físico. El botón no me ha sido para nada. Yo voy a hacer una poción, entonces. Espérate. Antes de seguir voy a meter un poquito especial. Bueno, pues está a un menos 6. Vale, el compi con Raichu. Empezamos. Vámonos. Vamos a ver. Vale, primer compi. Ya no puedo tirar más compis, ¿eh? No puedo tirar más compis. Estoy en la mierdísima. Precisión y crítico. Vale. Vamos a ir ahora por aquí un poquito. Vale, vale. Va bien la cosa, ¿eh? Va bien la cosa. Pensaba que iba a ser peor, pero va bien la cosa. Vale. Viene el compi del rival, ¿eh? Vamos muy bien de velocidad. La barra se le carga muy fácil. Vale. No puedo tirar más compis. Lo tengo preparado, pero no voy a tirar más compis. A ver. Vale. Bien, 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 bien. Va bien la cosa. Vamos a meter otra onda no mala a estas. Para negociar a la máxima. Vale. Creo que lo ganamos, ¿eh? Creo que lo vamos a poder ganar. No tiro el compi. Vale. Nerfamos a menos seis. Ya me da igual bajar el contador compi porque no lo necesito, sinceramente. No puedo tirar más compis. Vale, lo tenemos, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Lo hacemos, lo hacemos. Se ha puesto robustez, si es verdad. Pues mira, para evitar la robustez... Vamos a meter aquí una. Vale. Deberíamos tumbarlo con este golpe. Pero tiene robustez, así que habrá que meterle otro más. Un rayo, venga, va. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Aguantamos. Y ganado. Listo. Listo. Chibiquín uno. Gente del chat cero, chicos. Vale, ya podéis meter cartas, ¿vale? Voy a ir a por aza. Recordad que aza es débil a la planta, ¿vale? Primera carta. No puedes usar movimientos de entrenador ahora, así que no te escapas. Uf, uf. Esa es jodida, ¿eh? Por ejemplo, a ver. Ojo, ojo, ojo. Usbandos. Esa teaca se va para el final, la de solo dragones. ¿Otro más? Joder, vale. No dragón. Vale, parad. Parad ya. Vale. Listo. No os metáis más. Ya están cinco. Sin duda, mi support va a ser Cherneas. Porque es urbando. Y es planta. Más urbandos. Pegador principal, Bruno. Otro chico. Entonces, no puedo utilizar movimientos de entrenador. No puedo meterme en la habilidad de gusteo. De más seis. Lo cual me complica muchísimo la cosa. Pero tenemos a Cherneas para bustearnos. Entonces hay que esperar a tirar el compi para poder bustearnos. Mientras no podemos bustearnos con el step tile. ¿Vale? Hay que bustearse con el compi de Cherneas. Exactamente. Y un compi de tres estrellas. A ver quién será esta vez. Que me pueda hacer algo. A ver. Utilizamos al viejo sabroso. Voy a meter al viejo sabroso. ¿Vale? Esto va a ser mi equipo. ¿Vale? ¿Qué pasa, Eric? Sí, sí, sí. El viejo sabroso, chavales. Creo que podemos, ¿eh? Yo creo que vamos a poder con él, ¿eh? Vamos. ¿No la carta para un futuro? Podéis sugerir cuartas, ¿eh? Por aquí. ¿Vale la pena, Poplio? Pues ni Fu ni Fa. Yo no tiraría por él porque es un maestro normal. Vale. Tengo que bustearme. No puedo bustearme con habilidades del entrenador. Así que vamos con esto. Brillo mágico y velocidad. Venga, poco a poco. Tengo que bustear con Cherneas. Es así. Vale. Un astroenaje por aquí. Voy a meter un somnífero fácil aquí, ¿eh? Vale. Voy a ir con Llehojas ya hacia la derecha. Vale. Veamos un poquito de vida. Dormimos. Perfecto. Lo que voy mal es de... Es de barras, ¿no? Porque no puedo utilizar ahora... Bueno, tengo que esperar para agarrar barras. Vale. Vamos a ver. Hemos dormido. ¿Se ha despertado ya? ¿Sartero? Sí, ¿no? Sí. Vale. Vale. Busteamos. Vale. Bien, 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 bien. El Tiranidar se va a la calle. No, no. MP no. No he tirado. No he tirado MP. El bot no banea links. No. No debería banear nada. Vale. Hemos un busteado. Hemos un busteado. Ok. Vale. Creo que se puede hacer, ¿eh? El viejo sabroso ayuda bastante, ¿eh? Dime. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Es que la MP no es... A ver. La MP de entrenador... De entrenador... No son los bustos. No son los bustos. No os equivoquéis. Que es diferente. Os explico ahora lo que es un MP de entrenador. De hecho, lo dice la carta prácticamente. No MP de entrenador. ¿Vale? Ahora os lo explico. No os preocupéis. Para que sepáis como lo que es. Lo que me refiero. Vale. Este combate ha sido fácil, ¿eh? Quizás debiéramos subir la dificultad de alguna manera. Buah, madre mía. Me he ido a hostia. Claro. Mira, os explico. ¿Cuál es la de os digo? Mira. Claro, esos son objetos. Como dice Miguel. Esos son objetos. Mira. Es que hay una diferencia entre el MP de entrenador y un MP de objeto. Muchas gracias, Guaralinga. Mira, os explico. A ver. A ver, os explico aquí, ¿vale? Tenemos dos habilidades. Esta es de entrenador porque es un objeto. ¿Vale? Ve que arriba sale el objeto este. Amarillo. Eso es un objeto. Y luego están estas. Que es el entrenador. Que sale la cara del entrenador. Esas no se pueden tirar. Es diferente. ¿Vale? Entonces MP de entrenador se refiere a ese tipo de habilidades. Las más tochas. No son los bufos estos. Son los que salen la cara del tío. Vale. Siguiente combate. Voy a ir a por anís. ¿Ok? Voy a ir a por anís. Venga. Ya podéis canjear cartas. Voy a quitar los efectos que tenemos ahora. ¡Ojo! Buenísima carta. Bien, 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 bien. Solo waifus, ¿eh? Me gusta. Vale. Uno de esos los waifus, chavales. No a cero. Vale. Vale. 60.000 otros canales. No us... Hostia, a la mierda, excepta. Digo, excepta. A la mierda... Swamper. Esa me ha jodido. Esa me ha jodido. Vale. No sabotaje. Esa es buenísima, ¿eh? Y me va a meter clima. Joder. Es que me va a meter el clima... De... Hostia. Me habéis jodido bastante ahí, ¿eh? Sí, sí. Adiós, Swamper. Vale. A los ratillos, a ver quién... No jodas. ¿Con qué pego ahora? Hostia. Voy a probar así. Voy a probar así. Creo que se puede hacer algo aquí. Ok. Vámonos. Pues es que no tengo otra opción. 70 cofres. Vamos, empezaremos. Si me paso esto, me coméis la polla. Porque es difícil, ¿eh? Y no puedo tirar en el peinclinador, ¿verdad? No. Vale. Sí que puedo tirar pociones, que es lo bueno. Una barrera, por ejemplo. Que me dura todo el campo. Buah, si es que me tira onda ahí, que ni al cabrón. ¿Qué pasa? Siete cofres por una carta. Joder, es mucho, ¿eh? Vale, tengo... Me han... Me acaba de quemar, tío. ¿En serio? Me acaba de quemar. Me ha quemado, tío. Buah. Mete el cura problemas, por favor. Mete el cura problemas. Vale, voy a tirar el compi. Madre mía. Madre mía. Estoy en la mierdísima. No. Tiene que haberlo tirado con... Con... Con él. Starmi está en la mierda, ¿eh? Starmi está fuera. Más, más, menos dos. No, esto no lo voy a poder ganar. Voy a curar. Voy a curar. Cura. Vale. Vale, recuperamos posióncilla. No voy a pegar más con Starmi. Por suerte hemos recuperado... Buah. Buah, 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 buah. Es que no puedo fuerte. Tengo que bustearme con algo. Y la única manera de bustearme es con Eevee. Vale, Starmi lo dejo fuera. Lo dejo ahí. En stand-by. Vale. Ahora me va a meter el sol. Sí, la máquina de la quemadura. Madre mía. Pero es que mira cómo estoy. Ahora me mete el sol. Y me va a meter cada hostia. Me va a meter cada hostia. Que lo voy a ver. Voy a flipar en colores. Muchas gracias, Manuel Meza. Bienvenido. Es que no quito nada. Voy a tirar con Piconiti para bustearme un poquito. Es que me voy a morir. No tengo nada para... Y ahora con el sol. Ahora con el sol es jodidísimo. Voy a curar a la caza. Bueno, Starmi no puedo pegar porque está atrapado. Lo que es raro es que no me ha... Vale, hemos recuperado una poción. Claro, es que Starmi no me sirve de nada porque no puede evadir. No he caído en eso. Que no puede evadir porque no me he metido en el movimiento. Qué lento, qué lento, tío. Vamos muy lento. Vale, otra poción para... Uf... Es que no quito nada. Vale, ya no está atrapado, creo. Sí, sí, ya ha atrapado. Sí, sí, chat 1 o chibi 2. Sí, 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 correcto. Buah, 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 buah. Elfísima, eh. Onda Ignea encima. Alakazan cae. No hay más. Alakazan F. No, elfísima. Nada, no, no puedo hacer nada, chavales. He perdido. He perdido. Habéis ganado, habéis ganado esta. Me tengo que ver, me tengo que ver un chiquito. Buah, Starmi lo que ha metido, eh. Oye, pero no hemos cargado a uno, eh. Con orgullo, eh. Con orgullo. No, es que está a mí pegada bien, en verdad. Uf. Bueno, suicidio. Hostia, es que está a mí pegada bien. Mirad que no tengo su tablero hecho. Vale, he muerto. Con honor, con honor. Sí, sí. Vale, chavales. Habéis ganado esta. Sois malos. Por vosotros, chavales. Esto no te voy a acabar mal, eh. Vale. Vino. Bebe veneno. 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 Baile del fracaso. Chupito Manuel del fracaso. Ay, Dios. Qué risa. Reseteamos los efectos. Vale. Ahí tenéis encuesta. ¿Cuál dejamos? Tenéis que dejar, que elegir, votar por cuál queréis que deje. ¿Cuál se queda? Todas las demás las eliminamos. Yo creo que es la mejor opción. Y así escogéis la más difícil. Que yo quitaría o la, o sea, yo dejaría o la de waifus o la de no sabotajes por el suampe. Una de las dos. Vale, vamos a, vale. Pues va a ganar los sabotajes. Vamos a dejar la de no sabotajes. Y metéis cartas. Venga. Vale. ¡Ojo! Cinco turnos en automático, eh. ¡Hostia! Cinco turnos en automático, usa un compi de tres estrellas. Vale. Tres estrellas. No psíquico. Y veis, desactiva compis de tipo psíquico. ¡Uuuh! 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 ¡Qué cabrón! Me ha quitado a Lunatoni. No a cero. Cinco turnos en automático, desactiva compis de tipo acero. Olvídate de usar a Metagross y Spillips. Lo más jodido es que me meta la quemadura. Que lo solvento con Arcanine. Y el clima soleado me lo tengo que aguantar. No lo puedo quitar. Pero así, pero bueno. Se va a quedar así. Os voy a decir lo que va a pasar, ¿vale? Tengo a Sarpedo. Se va a meter el push. El push que se va a quitar 90% de vida. Me voy a quedar en una F total. Me voy a jugar. No lo ha jugado, chavales. Venga. ¿Y esto? Ya, ya. Se queda 50% de vida. Vale, automático, ¿vale? Cinco turnos. O sea, cinco ataques nuestros. ¿Vale? A ver. Es que se va a reventar. A ver. Primero. De Starmie. Vale. Segundo. Perdón. Segundo. Lleva dos Arcanine. No. Buah. Tercero. A la mierda. Vale. El cuarto de Starmie. Que va a ser la defensa especial. Madre mía. Menudo tortazo. Y el quinto. Vale. Listo. Vale. Ya está, ya está. Voy a poner evasión para curarme un poquito. Ahora sí. Joder. Me he reventado con sarpero, chavales. Es que sabía que iba a pasar esto, ¿eh? Vale. Ya he recuperado un poquito de vida con él. Ya que tengo la evasión esta. Que me ha ayudado un poquito. Uf. Uf. Que menuda puta mierda, tío. Venga, vamos. Vamos a el compi para allá. Ok. Vale. Menos mal que lo tengo puesto un poquito para recuperar un poquito de vida. Pero, joder. Es muy jodido, ¿eh? Vale. Voy a esperar un poquito para meter un poquito de habilidades. Un momentito. Vale. Buenísima. Ese está muerto ya. Voy a pegar al centro. Se viene fuego fatuo. Ha fallado, ha fallado. Bien, 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 bien. Vale. Igualmente me estoy reservando la habilidad... De estarme. Voy a curar a Sarpedo otro poquito más. Con la evasión esta que tenemos. Día soleado. Ojito. Vale. Me tengo que quitar de encima a este tío. Como sea. Vale. Voy a pegar a la derecha. A ver si nos quitamos de encima al palo Sam. Vale. Tenemos el compi. El compi lo voy a tirar a la izquierda. Porque me quiero quitar de encima al otro palo Sam. Vale. Hemos quemado. Ese está muerto. Ese está muerto. Vale. Eso matamos ahí. Perfecto. Bien. Tenemos el compi. A ver si acabamos con el de izquierda completamente. O casi por lo menos. Vale. Bien. Lo tenemos. Vale. Vamos full al medio ahora. A ver si anda ahí. F es Sarpedo. Físima Sarpedo. Starmie se convierte en pegador principal. Vamos. Confiamos en ti Starmie. Vamos a pegar aquí. Vale. Vale, vale. A ver si muere ese. Vale. Listo. F por Arcanine. Vale. Combate final. Creo que se puede ganar. Creo que se puede ganar. Nos viene ahora un compi de rival. Vale. Que no me falle el hidrobomba. Por Dios. Que no me falle el hidrobomba. Tienes a Guayet para pegar primero. No, pero Guayet no funciona así. No pega primero. Simplemente no gasta barras. He fallado el hidrobomba. No me jodas. Vale. Vamos. 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 Creo que sí. Creo que se puede. Vale. Compi. 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 Sí. Sí. Joder. Sí. Sí. Joder. Ha costado, ¿eh? Ha costado, ha costado. Sarpedo, joder. Ha hecho su trabajo Sarpedo, pero ha muerto muy fácil. Ok. Vamos con Loto, chavales. Vamos con Loto. No ve. Dios. Qué cabrones. Qué cabrones. Este combate de veneno. ¿Con qué app comparto la plantilla de móvil? No es una app, es una... No, íbamos a la Venus. Sí. Exactamente. Vale. No, Charizard. Gracias, Darkin. Es que aquí Lionel no vendría muy bien, Orret. Vale. Vale. Puff. Puff. ¿Y ahora qué harás? Joder. Más mil puntazos, cabrones. No veneno. No planta. No Charizard. Más mil puntos. Algo me dice que sales bien borracho. Sí, 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 sí. Yo también lo creo. Y falta el combate final. Que por ahí dicen que me tienen reservada una muy gorda. Puff. No Roca. Vale. Venga, vale, vale, vale. Se agradece, se agradece. Es que te ha jodido el combate. Es que para la final quiero meter a Blastoise. Pero claro, es que seguro que estoy esperando para la final para meterme un anti-agua. ¿Y si meto aquí a Blastoise? ¿Y sorprendo? Así. Yo también puedo jugar mis cartas. Si no puedes envenenar, puedes atar. Sí, pero es que lo ideal es envenenar grave. Esto. Vale. Vamos a ir así. Vamos a ir así. 1.500. ¿Vale? Serían 1.000. O sea, teníamos 500 de antes y 1.000 de ahora. Que hay que poner. Vale, voy a probar con este equipo, chavales. Vamos a probar con este equipo. Pongan apuestas. Venga, pongan apuestas. Venga, beberé esta vez o no. Beberé esta vez o no. Hagan su fira, chibi. Y mucha gente se está reservando las cartas más tochas para el final. Tomás, soy salvaje parecido. Vale, a ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo hacemos esta vez. Vamos allá. Ok. He tirado la bolsa para gastar un poco de barra. Vale. Vale, aguantamos ahí. Baja velocidad. Mierda. Sí, sí. Ya me he bebido dos. Me he bebido dos vasos. 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 Vale. Vamos a meter esta de navarras para meter un poquito crítico más que nada. Venga, estoy deseando tirar el compi ya. Vamos. El compi va con Blastoise, eh. El compi va con Blastoise. En 3, 2, 1, mete el Tornado. Que nos vamos. No te sube, no te sube. Es que estoy muy intenso ahora mismo, eh. Pero todavía queda directo, eh. Todavía queda directo. Vale. No, 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 pero yo me lo noto, eh. Yo me lo noto, eh. Yo me lo noto. Yo me lo noto. Me está dando ganas y todo, pues... Ya sabes. Como así. A tiempo estar de unirte. O seguir en tu directo. Si te animas... Oye. Yo sigo, eh. A mí. No me lo llevas dos veces. Vale. Me estoy deseando la Danza Ayuda todavía. Venga, vamos a meter Danza Ayuda ya. Ok. Pues ahora aguantamos bien. Estamos aguantando bien. Vale. Danza Ayuda por aquí. Vamos con agua a la dosa. ¿Cómo hago de defensa? Vamos un más 6 ya, ¿no? Vale. Muchas gracias, William. Bienvenido. Vamos a meter con laditos. Vale. Va cogiendo forma. Vale. Se viene el compi. Vale. Cuando tire al compi se va a aumentar más fuerza todavía porque tiene la habilidad hasta que le hemos puesto con el tip de 1000 puntos, eh. Ahí está. Está ahí desde grande. Vale. Vamos a tirar el compi ahora con... Hombre. Debería tirarlo con Swampert para sacar el máximo potencial posible. Debería tirar con Swampert. Aunque pierda un poco de terminación. Pero... Vamos con él. Ahora con la lluvia meteremos muy fuerte. Vale. Hacemos lluvia y reventamos. Deberíamos reventar. Vale. Metemos otra lluvia. Nada más, es que... Sí que es verdad que no es tan difícil este combate, pero es que he gastado las dos cartas más importantes. Bueno, de las más importantes. Como es Suana, como es Blastoise y es Swampert. Que he gastado muy buenas cartas aquí. Vale. Vamos. He fallado ahí. Un poquito. Vale. Lo hacemos. Lo hacemos, eh. Lo hacemos. Pero he gastado a Blastoise, que es la carta más tocha que tengo, eh. O sea, la carta, el personaje. Vale. Bien. Listo. Vale, este ha sido bien. Este ha sido bien, eh. Este ha sido bien. Te perdiste ver tomar dos vasos y medio a Chile. Vale, mil puntos. Ok. Hecho. Cartas finales. Ojo, eh. Aquí... Aquí me... Me veo lo peor, eh. Vale, gente. Te perdiste. Este cabrón, tío. Era esa la que tenía de guardar. La ha tocado la legendaria. Le ha tocado la carta legendaria, tío. Que solamente hay dos legendarias y le ha tocado una. No me lo creo. No me lo creo. Tengo que beber. Aquí voy a beber seguro. Más 1.500. Se viene. No, Chari. Tengo más suerte en la de Twitch que en las tiradas X de BBB. Venga, a beber. Ir bien bajo Exa Indusa, aunque quema F2P. Ahora te quiero ver. No tiene que haber gastado suana, eh, tío. Porque ahora me ha estudiado el Free2Play. No a cero. Joder. Y anzallala desactiva compis de tipo a cero. Vale, vale. Dios. Dios. Eh, eh, eh. Lionel. Eso me permite usar a Lionel. O sea, me han quitado un Charizard pero me han metido a Lionel. ¿Eso se contradice o qué pasa ahí? ¿Cómo lo hacemos? Tengo que devuelve... Tengo que devuelver a Lionel. Y que me canje en otra carta. Pues entonces la hacemos así. La primera carta que afecte a otra, se quedamos con la primera. Ir bien bajo Exa Indusa y desactiva compis de tipo normal. No. El IBI. El IBI. El IBI. El IBI. O sea, no IBI no, no normal. Joder. Vamos, es IBI, básicamente. Es el único con normal que utilizo. Vale, ¿cómo lo hacemos? Y tengo que meter 1500 puntos. Podría hacer aquí... Un veneno. Podría jugar a lo guarro. Si pego contra campeón son dos vasos. Dios. Vale, 1500 puntos, chavales. Vale. Vamos a probar con el equipo megatanque. Con un free to play como es mío. Nerfeamos un montón de cosillas. Creo que se puede hacer, ¿eh? Es épico, ¿eh? Esta es épica. Porque me habéis jodido mucho, ¿eh? La guarra. Sí, sí. Aquí ya va a estar con la guarra. Vale. Vamos allá. Vamos con la guarra. Yo creo que sudará, sí. Sé que voy a sudar, pero... Se va a intentar. Vamos a meter veneno lo primero. Vamos allá. Ir un poco lentil ahí. Va. Vale. Vamos a meter su velocidad porque si no... Buah. Vale. Defensa. A ver, envenena, por favor. Envenenate ya. Los primeros turnos debes de envenenarte. Nada. Joder. Qué rabia. Vamos a dar a ti bien más. Ok, defensa. Defensa. Recupera defensa. Bien. Recuperamos defensa. Envenenate, por favor. Bien. Buenísimo. Curación gradual. Vámonos. Y ahora nerfear todo lo que podamos conmigo. Vamos. Nerfeo, nerfeo, nerfeo. Aguántame un poquito. El compi lo vamos a tirar con Venusur que nos sube la... Nos sube la... Las defensas cuando me evoluciona, ¿vale? Así que vamos con Venusur. Vale. Pues ahora aguantar como un cabrón. Aguantar como un cabronazo. Venga, vamos. Podéis hacer apuestas, ¿eh? A ver si un moderador puede ponerla en una... Una encuesta, si quiere. Una predicción de esas. A ver si creéis que lo consigo. Vamos allá. Sí, sube daño de veneno. Me sirve más velocidad. Vamos, mío. Más velocidad. Tengo miedo al compi del rival, ¿eh? Que me va a quitar... Bueno, no sé cuánto me quedará, pero... Vamos a ver. Lo bueno es que voy nerfeando con... Con... Con torterra. Vale. Vamos, mío. Nerfea todo lo que puedas. Vale, no me ha quitado mucho. Bien. Bien, 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 bien. Torterra recupera un poquito de... Ahí está, de salud. Blastoise. Digo Blastoise. Ahora mismo vamos a aguantar con... Con este. Seguimos nerfeando. No me interesa tirar el compi conmigo. Porque quiero... Quiero que... Que siga tirando rapidez. Y no quiero perder rapidez. Vale. Vale. Voy a seguir nerfeando un poquito. Ok. Vale. Con eso está bien ahora. Ya está... Está full de vida Venusaur. Vamos allá. Vale. Estamos bajando bastante... Las habilidades, ¿no? Bien. Estamos full de vida... Con... 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 Con Venusaur por ahora. Ok. Subimos un poquito más de vida. Voy a tirar el compi. Voy a tirar el compi ya, joder. Con... Mira, va. Con Venusaur. Otra vez. Vale. Sí, sí. Lo tiro, lo tiro. Es que realmente el compi aquí no influye mucho. Porque mucha vida no vamos a quitar igualmente. No vamos a ganar potencia. Porque no nos quitamos nada de vida. Aquí el veneno lo hace todo. Vamos allá. Buah. Es que no le quitamos nada. Por mucho compi que tire, da igual. Necesitamos un poquito más. Vale. Mientras esté a full de vida... El... No me... No me necesito tirar ataques. Tengo que guardar barras. Vale. Se viene el compi y el rival ahora. Ok. Vamos a ver cómo va la cosa. Vale. Bien. Bien. No me ha quitado mucho. Lo estamos nerfeando mucho. Que es lo bueno. Ojo, Fer. Ha costado 3.200 por mí, eh. Ha confiado en mí. Su velocidad. Vale. Subo velocidad. No os preocupéis. Subo velocidad. Un por dos. Que no sea muy, muy, muy eterno. Es que lo que tienen los combates de Venus no son así. Que son muy, muy eternos. Ok. Aguantamos con Torterra. Metemos otro compi con Venusur. Ojo, hacía otra vez. Se me corta, joder. Aguanta, aguanta. Aguantad, chavales. No perdáis la esperanza. Yo he puesto 3.000. Vale. Ojito. Debería meter una poción ya a Torterra quizá. Vale. Está a punto de caer ya Axolus, eh. A puntísimo. Vamos. Si me quita mucha vida, meto otra pocióncilla, ¿vale? Vale. Es que no. Es que se me ha gastado. Poción. Vale. Listo. Se me ha gastado la recuperación de Torterra. Tengo que ir con pociones ahora. Ok. Vale. La Torterra no recupera vida. Uh. A ver los aliados que hacen. Los laterales. Yo sigo nerfeando a tope. Con... Con Mio. Vamos a tirar el compi con Torterra. Vale. Vale. Axolus fuera, eh. Hemos acabado con el principal. A ver los aliados que ahora golpean en área con terremotos y cosas así. Vale. Vamos. Voy a meter otra pocióncilla para... Para Torterra. Ok. No está mal. Nos queda otra poción más de Torterra. Vale. Ha fallado. Ojito. Ojito. Bien. Vale. Se me quedando. Uf. Aguanta Mio. Por Dios. No te me caigas. Que está nerfeando. Vale. Previsión. Bajamos. Recuperamos un poquito más. Vale. Tenemos otra poción con... Con Venusaur. Vale. Otro fuera. Chavales. Lo tenemos, eh. Lo tenemos. Yo creo que sí se hace. Vale. Vamos a meter una poción a Mio. Vale. Listo. Tómanos. Toma. 1500, chicos. Full guarro, pero 1500. Y para el próximo directo, vamos a hacerlo más difícil todavía. De que tengo que beberme un chupito por cada Pokémon que muera. No por cada derrota, sino por cada Pokémon que muera. Aunque ganen las batallas, tengo que ver si me matan un Pokémon. ¿Cómo lo veis? A lo mejor me flipa un poco, ¿no? Vale. ¿Qué proponéis para el próximo directo de este tipo? Con cartas. ¿Qué cambiaríais? Por ejemplo, que beba más veces. Que ponga más tips. Que... ¿Cómo creéis que se puede mejorar? Esto es un testeo, ¿vale? Un testeo de cómo sería. No.